¿Qué ocurre todo esto? Miguel Borra, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Responsable presidente del CSIR, el principal sindicato de los empleados públicos, de los funcionarios. En medio de que está ocurriendo y que seguimos todos esperando a ver si hay gobierno o no hay gobierno, ocurren muchas cosas económicas. Y yo quería que usted estuviese aquí, presidente, para irlas puntualizando, porque no son cuestiones que podamos calificar de leves. Es decir, por ejemplo, los sueldos de los empleados públicos. O hay una norma, y para eso hace falta que haya un gobierno, o van a estar congelados, no se van a poder actualizar. Las pensiones, exactamente lo mismo. Inversiones, todas las cuantías que van referenciadas al IPREM, exactamente lo mismo. ¿Todo esto es así? Hombre, efectivamente, si se prorrogan los presupuestos, hay una serie de partidas que no se van a poder actualizar. El tema de los salarios... Pero ya parece casi seguro que ya no llegamos a tiempo, ¿no? Y que va a la prórroga. Es prácticamente seguro que va a ir a la prórroga. El tema de los empleados públicos, el salario de los empleados públicos congelados, pues este gobierno es el único que no nos lo habían congelado. Nos lo han congelado gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, y ahora nos lo van a congelar gobiernos en funciones, ¿no? O sea que no, en ese sentido, a nosotros... Tres millones de personas, ¿verdad? De empleados públicos. No, dos millones y medio de empleados públicos. Dos millones y medio. Dos millones y medio de empleados públicos. Entonces, la única solución sería que se hiciera un real decreto para evitar esa congelación. Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, Función Pública está preguntando a la Abogacía del Estado porque no está claro que un gobierno en funciones pueda enmendar unos presupuestos generales a través de ese real decreto. Pero no solamente es el tema de los empleados públicos o de los jubilados, sino que vamos a ver cómo las partidas del gasto público, vinculadas a la obra pública, no se van a poder desarrollar. O vamos a ver cómo la oferta de empleo público, de los servicios públicos, esas plazas de médicos, de policías, de jueces, de fiscales, pues no sabemos exactamente qué es lo que pasará con esa congelación. Porque lo que se ha demostrado es que la legislación española no estaba preparada para esta situación. Tantos meses con un gobierno en funciones y que al paso que vamos nos tememos que seguiremos unos cuantos meses más. Pensionistas, personas que dependen de esa prestación por jubilación, etc., son 9,5 millones de personas. Es decir, empezamos a sumar colectivos y nos vamos a 13 millones, a 14 millones de personas que van a tener un impacto directo, absolutamente directo, por esa paralización de los presupuestos. Y vamos, esas personas en directo y muchísimas de las personas que se van a ver. Porque desde luego la actividad económica lo que busca es que haya una certidumbre. Y claro, si estamos en un país que ni siquiera sabemos quién nos va a gobernar, ya no es que no podamos anticipar las leyes si conocemos el gobierno, es que ni siquiera conocemos el gobierno. Con lo cual, de momento, la actividad económica, como tiene una inercia, no se ha visto todavía afectada, pero desde luego se va a ver afectada. Y los millones de españoles que estamos viviendo toda esta situación, yo creo que lo primero que nos tenemos que marcar es que, por no ponerse de acuerdo a los partidos políticos, nos puede caer una multa del 0,5% del PIB, que son 5.000 millones de euros. Que eso es toda la paga extra que nos quitaron a los empleados públicos en el 2012. Más la paralización de determinados proyectos de inversión, que son otros 1.100 millones. Efectivamente, lo que quiero decir con esto es que todo el esfuerzo que hemos hecho los españoles a lo largo de estos años, pues se puede quedar en agua de borrajas. Y desde luego los políticos tienen que entender una cosa, y es que los ciudadanos les han dado un mensaje, y dos veces en las urnas, que no hay mayorías absolutas y que se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué nos van a hacer? ¿Ir a votar hasta que salga lo que ellos quieran? Pues mire usted, no. Es que los ciudadanos hemos dicho lo que hemos dicho, y si no son capaces de ponerse de acuerdo, pues a lo mejor se tienen que dedicar a otra cosa. Consejero delegado de Ericsson en España lo ha dicho.